En esta vida hay valles, montes y collados por andar y también muchos ríos, océanos que debo cruzar. Los vientos de problemas quieren detener mi camino. Pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno llegaré. Hasta el fin sé que llegaré, sé que ni la muerte puede detenerme, sé que llegaré hasta el fin. Hasta el fin sé que llegaré, sé que llegaré, sé que ni la muerte puede detenerme, sé que llegaré hasta el fin. Pero no toda esa amargura, hay lugares donde fluye bendición. En su palabra como río, con descanso eterno y solar. No importa a dónde te lleves, siempre subir será de gran mal. Pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno llegaré. Hasta el fin sé que llegaré, hasta el fin sé que llegaré, sé que llegaré hasta el fin. Tienes que llegaré hasta el fin sé que llegaré. Tienes que llegaré hasta el fin sé que llegaré. Tienes que llegaré hasta el fin sé que llegaré. Sé que ni la muerte puede detenerme, sé que llegaré hasta el fin, hasta el fin. Sé que llegaré hasta el fin, sé que llegaré, sé que ni la muerte puede detenerme, sé que llegaré hasta el fin.